Y seguimos hablando de fútbol, pero ahora lo tenemos que hacer a nivel del Tren del Norte. El Real Estelí que el día de mañana estará jugando los cuartos de final partido de vuelta en el Estadio Cuscatlán de El Salvador midiéndose a la Águila. El equipo dirigido por Otonier Olivas ya se encuentra precisamente en territorio salvadoreño y espera seguir con este buen paso en el torneo continental. Salve recordar que el Estelí es el actual subcampeón de este torneo y realmente tiene muy buenas probabilidades para pensar de que puede seguir en carrera y llegar a las semifinales. El conjunto de Estelí terminó ganando dos goles contra uno. El partido de la ida efectuado la semana pasada en el Estadio Independencia, golazos de Vieira y también de Bayron Bonilla. El Estelí con cualquier empate, es decir, el empate por cualquier marcador, le beneficia para clasificarse. Si Estelí también obtiene la victoria, por supuesto que estaría en la siguiente ronda. El Águila necesita ganar por lo menos uno a cero y esto le permitiría clasificarse a las semifinales. El dos a uno es el resultado que extendería el trámite del partido. Conversaciones con Otoniel Olivas y también con Henry Niño antes del partido que, reitero, será en el mítico Custatlán de El Salvador. El Espada Mítico en cada uno de estos partidos es fundamental y así. Estamos muy bien, muy bien en todos los aspectos del juego. Alegres porque se nos sumaron ya jugadores que han estado les sumados y fastidados y esperemos de que sean de mucha ayuda porque le vamos a necesitar el día en día. Por eso yo decía que está elevadísimo porque eso es fundamental, va a ir a la mano de los futbolísticos y la actitud principalmente. Esperemos que se mantenga con respecto al primer partido de exactitud y se entrega dentro de la cancha de Márceta para sacar inscritos a mi época. Pues es que es normal. Así nos ha pasado, no una vez, un montón de veces. Y vamos de visita, ya gracias a Dios tenemos experiencias en el final, en cuartos de final de visita y hemos sacado resultados positivos. O sea, yo hablo que el estado de Márceta y la actitud de los jugadores es fundamental en específico y en ser un buen trabajo, en sacar el resultado. Si bien es cierto, va a ser un partido muy complicado. Tenemos un rival de PES en frente, pero nada, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y los primeros de cómo es el resultado el día enero. Sí, yo creo que en este equipo, en este grupo, estamos detrás por algo porque a quien le toque lo hacen de la mejor manera, con la movilidad total. Y nada, estamos muy amados en Nicaragua también y es bien un poco protectado. Hoy no es la excepción y como tengo, cada quien en el conjunto puede jugar el día miércoles va a estar mentalizado en querer hacer más las cosas para el colectivo. Creo que a veces hay un poco de transmitir cosas, la verdad. Sin embargo, en estos días, la confianza que se ha transmitido al grupo, yo creo que es fundamental para que quieran hacer las cosas bien, vienen desde arriba y por eso, claro, nosotros estamos enfocados y mentalizados en lo que quieran hacer y se quiera el resultado el día miércoles. Yo digo que no sobrados porque tenemos un rival de peso y respetamos mucho eso, la verdad. Pero yo creo que haciendo un buen trabajo, como dijimos en este league, podemos sacar el resultado. Claro que sí, gracias a Dios venimos con la ventaja de un gol. Sabemos que en el fútbol un gol no es nada. Tampoco creo que no vamos a echar a defender un gol, la verdad. Venimos a jugar, a ver un buen espectáculo. Y como lo dije anteriormente, esperemos que cada uno esté enfocado a sacar los ticados de un gol. Ya bien lo dije, es un equipo de peso. Creo que esa en el grupo pesaría más porque allá es Fofotilla, allá es Fofonte, y sin embargo acá meten bastante gente. Yo creo que cada uno de los ticados está capacitado para jugar y enfrentar estos encuentros. Entonces, le toca ir a miércoles o tiene que hacerlo valer y hacerlo pesado. Yo creo que es feliz, siempre tuve un orgullo, son las cosas bien. Ya como se dejó la vara alta el torneo anterior, está más que orgullado, a poco no más respetado y por qué no va a jugar. Pero como se vive anteriormente, y lo repito, sabemos que tenemos un rival fuerte adelante, tenemos que dosificar y hacer el doble trabajo. De esta manera, señores, vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya retornamos con mucho más a Deportivos.